Gracias, muy amable, ya estamos aquí en nuestra sección Cosas de la Política para seguir hablando de la política local, la que se mueve, la que nos alimenta cada día y nos llama poderosamente la atención. Hoy tengo una invitada especial, ha sido funcionaria pública y ha estado trabajando en el sector privado por más de 20 años, fue secretaria de Salud del municipio de Hoyupar durante dos años y medio. Se trata de Lina de Armas y quiero saludarla en este mes de la Mujer Lina. Bienvenida y muy buena noche. Muchas gracias por la invitación. Bueno, todo listo, ¿por qué decide usted presentarse como aspirante a la Alcaldía otra vez? Bueno, en esta oportunidad la misma comunidad ha solicitado, que ponga mi nombre en consideración, inicialmente fue como una voce de aliento, de apoyo y hoy se ha constituido en una aspiración sólida, madura, que pretende ser la primera mujer en llegar a la alcaldía de Hoyupar. ¿Por qué cree usted que no hay una mujer alcaldesa aquí en Hoyupar? Yo creo que somos pocas las mujeres que nos hemos atrevido a incursionar en estos temas políticos. La mujer es muy de la casa, del cuidado, de lo privado, de la organización. Es más apática a los temas políticos, más de corrupción, a todas las enramadas que puedan surgir en todo este camino. Y realmente, pues, no hemos estado liderando tantos procesos. Creo que hemos venido abriendo escenarios en diferentes empresas, pero llegó el momento de que también echamos más mujeres que nos involucramos en este tema. Bueno, pero Meyo dijo que iba a poner la casa en la orden y todavía no va a funcionar. ¿Usted va a ser la candidatura de Ligio Patrón? No, no, para nada. En una candidatura independiente, de las bases populares, en absoluto, nada que ver con ser avalada por el alcalde actual. Pero las encuestas que hacen por ahí, los sonidos, dicen que usted ni siquiera llegaría al palo de mano. Pues yo he visto unas donde no me ha ido bien, otras me ha ido muy bien. Por ahora pensaría que es algo subjetivo. Hay que esperar que esto se madure un poco más y realmente contar con unos estudios bien importantes que ayuden a tomar decisiones a futuro. ¿Partido político, movimiento político o firmas? ¿Cuál? Bueno, en este momento yo hago parte del partido o movimiento, más bien Colombia Humana. Estamos varios precandidatos allí, no soy la única. También estamos al interior organizándonos para que de nosotros surja una candidatura única. Incluso articulado con otros partidos que hicieron parte del pacto histórico para que definitivamente haya un solo candidato o candidata que lleve las banderas de esa gran alianza importante que ya ganó a nivel nacional. Es precisamente ese enfoque social, usted estuvo en la Secretaría de Salud y la propuesta es más social o más infraestructura que llegara también. Es más social. Ya el cemento solo no ha dado buenos resultados. Ya pues todos sabemos, porque estamos sobrediagnosticados, que Valledupar tiene los peores indicadores en todo, a todo nivel. Entonces tenemos que llevar ese músculo del Estado a cada uno de los sitios olvidados, especialmente la ruralidad, las veredas, los barrios que están, decimos, en la periferia, que están lejos de las propuestas de ciudades importantes, y llevar este contenido social a todas esas bases, desde la educación, desde el trabajo, desde el desarrollo mismo, del proyecto de vida de nuestros niños, niños y adolescentes. Y seguramente vamos a obtener resultados importantes para el desarrollo colectivo de Valledupar. Es decir, usted hace 20 años que está en esto, trabajando públicamente. ¿Está preparada, como dicen, en la calle? ¿Tiene el cuero duro para soportar la cantería que se viene en las redes sociales ahora en campaña? Pues lo tengo re duro, porque la escuela más grande la tuve en pandemia. O sea, estuve el año más difícil de la humanidad. Estuve laburando como Secretaria de Salud, donde enfrenté situaciones de crisis, las peores crisis que se pueden presentar en ese momento y que todos lo vivimos, que era una película de terror, porque no sabíamos incluso si la humanidad iba a sobrevivir. Y tuve la coraza puesta para enfrentar eso, sacarlo adelante, con pocas herramientas. Eso sí, con una capacidad de trabajo enorme y con un amor por mi ciudad. Y creo que esa coraza la tengo bien fuerte para enfrentar cualquier cosa. Si pude superar una pandemia en lo personal y en lo administrativo, con el servicio social, que pude en ese momento brindar a la comunidad, estoy preparada para cualquier cosa. ¿Usted es casada, tiene hijos? Cuéntenos de esa vida familiar. Bueno, sí, tengo un medio hogar, con un hombre espectacular, el mejor hombre del mundo, que me apoya, me comprende en todos estos escenarios. ¿También es lo que yo? Sí, me impulsa a seguir adelante, cree en este sueño de su edad, cree en mi solidaridad por las otras personas. Tengo tres hijos hermosos, uno adolescente de 14 años y tengo dos niñas de año y medio, con las cuales también estuve el segundo año de mi trabajo con mi barriga de alto riesgo, dándolo todo por mi ciudad. Trabajé hasta dos días antes de tener a mis bebés. Y pues sin descanso, por la ciudad y creo que pues llegó el momento de que enderecemos esto. Lina, quiero agradecerle este tiempo aquí en RTA Noticias, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Bendiciones, intereses, éxitos y muchas cosas maravillosas en tu programa. Lina de Armas, aspirante a la Alcaldía de Bellozmana, aquí RTA Noticias, en Cosas de la Política.